Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Tony y me podéis encontrar en la tienda de Biking Point Girona. Hoy os traemos una bicicleta gran fondo, en concreto la Giant DeFi Advance 1. Estaros atentos que empezamos con el vídeo. Para este año 2023 la Giant DeFi Advance 1 viene con algunas novedades que ahora veremos a continuación. Como sabemos, si el nombre del modelo lleva un Advance, sabremos que el cuadro es de carbono, del grado Advance Composite en este caso. Un cuadro con tecnologías que junto a la tija y el manillar veremos que nos van a dar muchísimo confort. También, aparte de decir que el cuadro horquilla y tija son de carbono, viene ya equipado con ejes de 12mm tanto en la parte delantera en la horquilla como en el cuadro para dar más estabilidad y ligidez a la bicicleta, más control también. El pedalier va a ser PressFit, en este caso de Shimano y también la dirección será integrada. Y no es Overdrive 2, es un Overdrive normal. Recordamos que el Overdrive 2 es más ancho, en este caso se mantiene con las medidas estándar en la horquilla. Eso sí, el tubo va a ser cónico. Si hablamos del cuadro, ¿qué características tiene este cuadro para ofrecernos ese mayor confort del que hemos hablado? Podríamos empezar, por ejemplo, por los tirantes. Son mucho más finos de lo habitual y se unen al cuadro en una zona mucho más baja también de lo común o de lo que sería una bicicleta escaladora como norma general. La tija y el cuadro usan la tecnología de Fuse, propia de Giant, que ya veremos que está escrito incluso en el propio cuadro. Esa tecnología permite que con el peso de la persona encima y la presión que se ejerce del suelo al pedalear y la presión que hay habitualmente, pues en esta zona la tija flexe hacia atrás sin comprometer la fuerza que ejercemos sobre los pedales, pero sí que nos da la sensación que las vibraciones no nos llegan tan directamente a la espalda. Es algo que es un detalle y si hemos tenido la oportunidad de probar este tipo de cuadros de Giant, la verdad, a largo plazo se agradece. Otras características que tiene el cuadro es la pipa de dirección mucho más pronunciada, más larga para dar una posición más cómoda encima de la bici. También vemos que no todo va a ser flexibilidad, sino que hay ciertos puntos que se mantienen un poco más robustos como serían los tubos estos de por aquí o incluso la parte de las vainas. Esto es un poco más robusto porque si queremos ejercer fuerza o incluso hacer algún sprint, que la estructura en sí se mantenga muy compacta. También la horquilla, no sé si os podéis fijar desde aquí, pero tiene cierta angulación hacia adelante. Esto hace que la distancia entre los ejes sea más larga y la bici sea más estable. ¿Qué notamos? Si comparamos una bicicleta escaladora con esta, sobre todo a la hora de subir, una escaladora va a reaccionar mucho más rápido. Esta, al ser más larga entre ejes, es un poco más lenta de lo que estamos acostumbrados a lo mejor si venimos de un tipo de bici más nerviosa. Aún así, tienes mucha más seguridad a la hora de bajar porque la bici es mucho más estable. Más cositas que favorecen a nuestro confort. Ahora es el turno del paso de rueda de esta bicicleta. Puedes montar hasta un neumático de 35mm de ancho. Nosotros mismos en tienda hemos probado de montar un neumático de 35mm que podríamos considerarlo de gravel. Es el Schwalbe G1 Allround que tiene un taco muy bajito, no es muy pronunciado, pero que ya es algo más agresivo para tratar de una bicicleta de carretera. Cabe perfectamente y para aquellos que les gusta salirse un poco ya de la carretera, hacer alguna pista, aquel neumático sería el ideal para montar. De serie trae un Giant de 32mm de ancho que es más que suficiente para poder bajar un poquito la presión del neumático y absorber mejor las irregularidades del pavimento de la carretera o del terreno en general. Más cosas, no nos cansaremos de sacarle puntos cómodos a la bicicleta. Ahora es el turno del manillar. Estamos hablando de un manillar Giant Contact SL Diffuse de aluminio que tiene tecnología Diffuse. Ya lo dice el propio nombre. Como en la tija este manillar es redondo en la parte central para poder montarle cualquier potencia, medida estándar y eso sí, en esta zona donde nos agarramos con la mano es ya más plana. Hace de ser cilíndrico ya a una zona, a una forma más plana. ¿Perjudica a la rigidez? No. ¿Por qué? Porque si vamos agarrados en esta zona o incluso en la zona baja, sí que el manillar va a flexar mínimamente hacia abajo, pero cuando quieres subir que tiras el manillar hacia arriba, se mantiene rígido. Así que ganamos en comodidad, pero no perdemos en prestaciones. Si montáramos un manillar con la misma tecnología pero en carbono, sí que notaríamos aún más esa flexión que tiene el manillar. Las manetas, recordamos que estas nuevas Shimano D2, ya en general, ofrecen más espacio entre el manillar y la zona para poder poner bien la mano, que queman nuestros dedos perfectamente, que en los anteriores modelos a veces no había espacio suficiente. Una maneta súper cómoda que tiene un mantenimiento súper simple. Recomiendan cambiar la pila de la batería que se encuentra aquí arriba cada dos años, según el uso, y que va por sistema bluetooth con el cambio. También el sistema de frenado, evidentemente, será hidráulico. Pero eso sí, el funcionamiento, la frenada es excelente. O sea, nos está ofreciendo algo de tope de gama, pero un poquito más contenido para ver el precio final de la bici, que se mantiene muy bien, que al final lo veremos. Esto por una parte. Veamos ahora la transmisión. La transmisión completa será la Shimano 105 D2 de 12 velocidades. Esta última nueva que han lanzado al mercado. Las Firas, eso sí, serán una Shimano de montaje específicas para este grupo. ¿Qué nos interesa de la transmisión? Los platos 50 y 34. Y en la parte trasera de la piñonera sería un piñón pequeño de 11 dientes y uno grande de 34. Una combinación ideal para esta bicicleta, que es gran fondo, que queremos hacer muchísimos kilómetros y probablemente nos salga mucho desnivel. Qué mejor que asumirlo con un 34 de plato pequeño y un piñón grande de 34 dientes. Damos la vuelta a la bici para que podáis ver los frenos. La pinza, evidentemente, será una Shimano 105 hidráulica. Que de serie ya viene con las pastillas con el disipador. Bueno, las ventiladas para refrigerar mejor el calor. Los discos son unos Gian MPH de 140 milímetros en la parte trasera y en la delantera 160. Un poquito más grande en la parte delantera para poder tener una mayor frenada y también que el calor se disipe antes. El anclaje de los discos a la llanta será de 6 tornillos. Una frenada súper eficaz. Los discos pesan un poquito, pero la frenada la verdad que es muy progresiva, pero retiene perfectamente la bicicleta. Quería enfocar también el disco de delante para que veáis que es de 160, es un poco más grande. Y también, por otro aspecto, la pinza de delante es post mount, el anclaje. Vemos que los tornillos se anclan directamente en la horquilla. Y eso sí, en la parte trasera, que nos lo he dicho, es flat mount. Recordamos, flat mount cruza, digamos, el cuadro para roscar directamente en la pinza de freno. Yo otra cosita que os quería enseñar de esta parte delantera es que tenemos montado a la manecilla extraíble para aflojar el eje. Lo desmontas y te sirve tanto para el eje delantero como en el trasero. Lo puedes dejar montado en cualquiera de ambos ejes. Y de aquí no se sabe. Ahora os quiero enseñar el sillín, pero como está aquí arriba, muy poco probable que lo veáis. Como tengo este fantástico pie de la marca EZOR modelo estándar, si pulso el botón de accionamiento con el pie, Vemos que baja y ahora sí que lo podemos ver perfectamente. El sillín es un Giant Approach. Un sillín súper cómodo, cortito, con un acolchado perfecto y con el agujerito en medio para que no se nos duerman las partes. Yo lo he podido probar y la verdad que el sillín sorprende mucho. El peso de este sillín es un poco, es bastante pesado en comparación uno de carbono, pero siempre está el modelo superior que ya podríamos bajar un poco de peso. Pero eso ya es para los más pijitos en este aspecto. El sillín en cuestión va perfecto. Ya como extra, otros detalles que tiene el cuadro. No tiene integración total del cableado, se ven los dos latiguillos en la parte delantera. Eso sí, quedan recogidas y tampoco es que destaque mucho. Si queremos poner un dorsal o una bolsa, la verdad que no nos molestarían para nada. Para los amantes de la integración total, aquí sí que es algo que Giant no va a la última. Eso sí, para los mecánicos va perfecto porque si tenemos que cambiar rodamientos de dirección, también tardas 15 minutos. De otro modo, tardaríamos un poco más. Es un simple detalle que para mí la verdad que no influye en nada más que estética. Ya para ir finalizando con los componentes. Las ruedas monta una Giant PR2 de aluminio de 24 radios, ejes de 12mm tanto en la parte delantera como en la trasera. Como hemos dicho antes, los discos van a ir anclados con 6 tornillos y el núcleo de la rueda trasera es HG para poder montarle el núcleo al cassette Shimano de 12 velocidades, el 105. Son unas ruedas tubeless, el neumático un Giant Fondo 1 de 32mm. También viene preparado para tubeless y de serie solo hay que añadirle el líquido para poder correr. Ya viene también con las válvulas y los desmontables. Un neumático para dar un par de características que es bastante reforzado para evitar pinchazos. Tiene algo de dibujo para poder tener un pelín más de seguridad sin que nos lastre el hecho de que tenga el dibujo. O sea que un neumático muy correcto, un pelín pesado pero que se traduce a la seguridad de si hacemos un poquito de carretera en mal estado o incluso alguna pista, que el neumático resista sin ningún problema. Vemos que el ruido, un ruido correcto para aquellos que nos gustan las ruedas que chillen. Llegó el momento que tanto nos gusta, el peso de la bicicleta. Esta de Fiat Vans 1 es una talla L. Vamos a ver cuánto pesa. Hagan sus apuestas señores. Tiene un peso de 9 kilos, 130 gramos. Tal cual la veis aquí, si le montamos los pedales, botelleros, etc. Iría un poco más de, bueno, cerca de los 9,5 más o menos. Un peso correcto sabiendo que las ruedas son de aluminio y un poquito pesadas. Si tuviéramos la oportunidad o la capacidad de poder cambiarle las ruedas, os aseguro que con unas de carbono bajamos un kilo limpio a la bicicleta. Pero bueno, lo importante en este caso es el cambio, que es un 105 de i2 electrónico, el cuadro tija y horquilla de carbono. O sea que vamos, partimos desde una buena base. Y el precio, que es de 3.299 euros. No nos podemos quejar, la tecnología que lleva la bicicleta es suficiente para compensar el peso, que ya digo que tampoco es para tanto. A veces es mejor adelgazar nosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, espero que le deis a like. Cualquier cosita la podéis escribir en los comentarios. Y si queréis estar al corriente de las próximas novedades, os invito a suscribiros. Muchas gracias y nos vemos pronto.